El rol de los parlamentos y de los diputados en toda América Latina y el Caribe debe ir enfocado a combatir el hambre, a combatir la desnutrición, la malnutrición en nuestros países. Cada uno de los países tiene sus temas muy particulares, pero todos estamos muy claros que combatir el hambre es un tema de suma trascendencia y para ello significa unir los trabajos de la academia, de la investigación con el trabajo parlamentario, para que eso se pueda convertir en acciones y en leyes que permitan combatir este mal, pero sobre todo el acompañamiento y la fiscalización al mismo para lograr mejores resultados. ¡Gracias!